Allá en el rancho grande Había una rancherita que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones Como los usa el ranchero, de los comienzos de la nación Se los acabo de cuero, ayer el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, te alegre me decía El punto de los rancheros Envejar tu buen caballo Pa' ensillarlo por la tarde Darme la vuelta al vallado Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, te alegre me decía Tengo cholera Digo